Un nuevo video de... Vamos a mostrar nuestra casa porque quisimos mostrar todo lo que teníamos Decoración de Navidad Porque saben que ayer fue Nochevena Pero hoy es Navidad Le deseamos Feliz Navidad a todos Que la pasen bien Con sus padres Y festejando las fiestas Que este es Año Nuevo Bueno, casi es Año Nuevo Vamos a mostrar las decoraciones Como decoramos quedó medio bueno Ahí tenemos la parte de esa parte de ahí Esa cosa Allá tenemos las pelotitas Acá tenemos bolitas navideñas Me voy a sacar más porque no se ve tantas cosas así Acá tenemos campanitas Colas navideñas Mira ahí tenemos ahí Campanitas y todo eso Bueno Acá tenemos luces Las luces que siquiera la ponemos Después la conectamos No, después la conectamos Después, después, después Después al finalizar el video Si quieren dar el video Esa luz se apaga y se prende Pero acá tenemos Pero mira, mira Alumbra para ahí Alumbra para arriba Cuando se prenda Vamos, espérate que se prende La luz cuatro de ahora Tres horas después Un año después El chico se canso de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Ok No puedo hacerlo Bueno, está bien Déjalo así Déjalo Bueno, chicos De acá no me prende la lucecita No sé qué pasó Pero perdóname Perdóname Ya me morí Soy un chico nuevo Estoy muy viejo Espero que lo voy a conectar Bien esto Porque tu mamá Seguramente lo conectó Bueno Estamos aquí En la tele Viendo la tele No sé qué están viendo En la más vieja de todo el día Y ahí tenemos cosas Acá hay una bola de navidad Que no sé por qué razón No la pusimos Una funda de teléfono Casualmente mojada Lápices Hilo y todo eso ¿Qué estás haciendo? No puedo creerlo ¿Qué estás haciendo? ¡Baja! ¡Está tirado! ¡Ah! Me mojé mi crocs Con el agua Del perro ¡Uh! ¡Aquí va a caer Con el agua ¡Baja! Acá tenemos Todo esto ¡Todo esto! ¡Pavadas! 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 Vamos a ver el dinero Que tiene Que tengo yo Que recaborde con mi primo Toma ¿Verdad vos? Que voy a dejar Deja esa porque Está muy manchada ¡Ja ja ja! ¡Ay no! ¡Si mojula a mí! ¡No! ¡No! ¡Ja ja ja! ¡Pare que lo empiamos! Mirá ¡No! Si con acá tenemos plata Mira ¡Tiene! ¡No! 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 ¡Son 335 pesos! ¡Oh! ¡Lo dejé con el mismo tiempo! Bueno chicos Espera que se mojó ahí Eh ¿Por qué no agarro un trapo Y limpias? Sería mejor ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Tengo que dejar esto! ¡No! ¡No hay un trapo! Y por ahí En el techo Que voy a dejar un vasito En esas partes Había arañas Que la otra vez Había arañas Porque esta casa Tiene más de 100 años Ok Esta casa Si tiene más de Como 10.000 años Tengo que ¡Prtime! Y chicos Estamos aquí Yendo con todas Mi hermana de Boca Y yo soy de talleres También Y de Boca También un poco Lo siento Nos sentimos Las personas Que son de arriba Pero bueno Sentimos Y las personas Que son de ahí Porque hay una Podrita de hielo Acá En el Bueno No importa Tenemos acá Nuestra Play Con plena la play 4 que compramos Acá tenemos una película de terror Y el DVD acá abajo Tenemos un montón de cosas Acá tenemos la tele Una televisión que estoy comiendo en el canal Oh my god Oh my god, si ustedes ilustran esta película Es buenísima, ¿vieron? Se llama Lele de hielo Lele de hielo Oh my god Oh my god Uy, la mato Y bueno, estamos ahí como que Mira, mira como se está drogando Este vaso es de su hotel Tenemos comida Ah, pera Una Coca-Cola llena Acá tenemos nuestras camas Acá tengo Mi cama Mi cama la tengo La cama la tengo roja Y la tiene azul Que se ve Se rebe azul Tenemos remenas nuevas Vamos a hacer que se está acá Tira en el piso Mierdas Mierdas y mierdas y mierdas Y bueno Tenemos una tele No, vas a tirar la tele Una mochila Otra mochila Ay, hay algo Ahí tenemos juegos de damas Lucky Chess Ludo Tenemos una Play Que no anda más Bueno, si anda Pero hay que arreglarla Tenemos muchas cosas Las ventanas No, déjalo No, 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 no 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 se toca No se toca Ay Estamos aquí Vamos a ver más de cerca Estamos en el cielo Vamos a ver el cielo No, 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 no Comenzamos al cielo Mira, está medio Está medio mirá, mirá, es que se ve tranqui, mirá, se ve no, anda a buscarla estamos aquí, mi primo anda hartando mirá como está el cielo está bueno el cielo damela no, damela, no, damela ay, muy pelota bueno chicos, hasta que llegamos el video, denle un tremendo like no, mirá, mostremos otras cosas ay, que a mi primo le gusta mostrar todo, le gusta, quiere, quiere que vean todo el mundo hay cosas que no quiero que vean, porque son muy locos ven acá, de eso se quiere super, ahí volvemos estamos aquí que mi primo va a dejar de hartar de Artur y abrimos la heladera aquí, me dicen, no sé, es que es jugo no, 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 tomá después todo después tomás todo, si querés bueno, es jugo de 10.000 años de cosas yo me gusta el jugo pobre no, ahí no vamos a mostrar, acá bueno, tenemos cosas estamos aquí, viendo otra cosa, vamos a ir afuera ahí tenemos otra colección de navidad, es un angelito, un bolito con un bolito, una pena estamos por aquí vemos un tujuancito que es ahí la botija, de repente la botija, de repente vamos a ir afuera, vamos a ir afuera, vamos a volver a casa tengo cosas buenas acá afuera como... el cable, no, no, no plantas, más plantas acá es mi primo no, no, pero es mía es mi jugo está riquísimo el jugo de mi de todo ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está no, 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 no no se me da el video te voy a dar para acá andame una gorra de play abre las luces ¡Manu, las luces! ¡Ventilador, loco! ¡Feliz navidad a todos! ¡Feliz navidad a todos! ¡Feliz navidad a todos! ¡Y año nuevo, no sé! ¡No, no sé! ¡No, no! Esto se pone a cabo Bueno, pero conecta el ventilador, ¿por qué te está pensando en un ventilador? ¡El cable del ventilador! ¡No voy a utilizar un ventilador! ¡Vamos a acabar con eso! ¿Estamos en la puerta acá? ¡Vamos acá a las... Son, no sé cómo se llamó ¡Ay, no! ¿Cómo se llamaba esta mierda? ¡Oh! ¿Cómo se llamaba esta mierda? Eh, cortinas, no sé ¡Cortinas! ¡No entiendan! Vamos haciendo para aquí está la casa que se ve la pintanita no sé si se ve la granada Por alguna razón tenemos estas pinzas ¡Cortete falta! ¡Oh! ¡Estamos aquí a llegar de nuevo! ¡Viendo! ¡Una joya! ¡No le, no le, no le, no le, no le, no le, no le, no! ¡Oh! ¡Muy chicos! ¡Me gusta más acá! ¿Viste acá? ¿Viste? ¡Viste! ¡Viste una arañita acá dentro! ¡No tengo a mí encima! ¡Aca mató una araña! ¡Acá te voy a dar una araña! ¡Mira! ¡Acá te voy a dar una araña! ¡Acá te voy a dar una araña! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Vieron mis arañas! ¡Mira grandotota! ¡No la vi! ¡Gato! 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 ¡Ehhh! ¡Aca tenemos tiros diarios! En el chat video que vamos a hacer después vamos a mostrarles revistas, diccionales o algo si ustedes quieren bueno, si quieren tenemos alcohol ¡Mira! ¡Este vaso gigantesco! ¡El vaso más grande del mundo! ¡Es el vaso más grande del mundo! ¡Es el vaso más grande del mundo! ¡Pesa como 3 toneladas! no se, eh, bueno, si ustedes ya nos ayudan, den un tremendo like, suscríbanse, saludos, y, maté por qué,